¡Bravo! ¡Bea Guapa! Erika Novello, Pilar Rodríguez y Beatriz Molina. ¡Qué guapas son! ¡Beatriz Cantón, campeona! En cuarta posición, con el dorsal número 39, Erika Novello. ¡Beatriz Cantón, campeona! ¡Vamos, guapa! En tercera posición, con el dorsal número 49, Pilar Rodríguez. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Venga Bea! Subcambeona de la categoría, con el dorsal número 3, Beatriz Molina. ¡No! ¡Ole y ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No, ole! ¡No, ole! ¡Ole, ole! ¡Felorbe, vea! ¡Felorbe, vea! Campeona de la categoría, con el dorsal número 3 de 4, Beatriz Arzón. ¡Campeona! ¡Suscríbete al canal!